a la vea los cosméticos que pedo de las armas a la madre ahí te dice cuáles tienes que desbloquear en las misiones salen unos los que te salen como en amarillo son los que te están pidiendo para la misión o sea en memetics ajá hay los que tienen como un cuadrito amarillo tienes que desbloquear la sí por eso es lo que estoy tratando de hacer llegar y progresar no ajá exacto exacto ok bueno vamos a progresar y ahorita que me falta ok véngase véngase a chambear a build a fuertes que buen que buen micro tiene primero es como ahora sí ya me sale a no me salen misiones acercándome acá güey esta pinche zona locochona ah sí esas son para como que encontrar cosas que te dan ahora necesito recursos entonces ajá jaja quien vende cobijas se burlen güey no todo el mundo tiene micrófono acá de youtubero o a acá o los carras o papa para porque tienen media vida ustedes truquete bueno listo tu y las misiones por más que estemos juntos y así separadas Ajá, sí, sí, sí Porque desde cuenta se puede unir Alguien ahorita que va empezando Y es como, pues esto de los recursos Y esto, pues tú ya lo hiciste, pero él no Entonces es como, pues tiene que hacerlo La grava sale de la Ah, ya vi La piedrita Y supongo que va subiendo en nivel También tus Sus habilidades De farmeo En casa, ok ¿Cuál tiene mi personaje? La verdad, 10 de 10 A lo mejor tiene una diadema china como esas de las que usa el güero Esos streams con orequitas y todo el pedo Oye, güey Oye, luego papi ¿Estás soltero o qué pedo, eh? Me queda una semana No mames, pero era para que anduvieras acá en... No, desatado, papi Ah, hombre, ya me fui a Cuerna A arreglar mi compu Ah, ya la traes arreglada Ya, güey, ya le puse... Ya ves que me dejaste una tarjeta madre Ajá Y esa tarjeta madre Tenía un procesador Ajá Entonces ya así se la puse completo Porque le pusieron la tarjeta madre Y el procesador que yo tenía Y ya no prendía la compu Entonces así como de, güey Pues le ponemos así todo completo como venía Y ya, jaló Hace rato en la mañana hice 4 horas de Warzone Ningún pedo Ningún pedo Ninguno Pero pues ya, pues ya todo es nuevo, güey Ya escucharon ese procesador Esas tarjetas madre están en venta Aquí me quedan un putazo De primera mano tienen al cliente Con la reseña, eh, directa ¿De qué jalan, güey? Ya jalan Ok O sea, ahorita pues ya no he tenido ningún pedo Digo, llevo, pero 4 horas de Warzone Y antes era una partida y ya, vale, a ver Antes no podías hacer ni pito, güey Ok Y ahorita ya Ya te salió Bueno, cuando salga el del Monolith Ruin Ya nos vamos juntos Ok Pero me estoy crafteando este Eh Estoy crafteando para Let me learn this shit Vato, pues no sé qué pedo Estoy haciendo acá este Carbon shit Carbon shit Entonces supongo que conviene poner varios hornos Eh, pues ahorita Sí Es que ahorita no te piden muchas cosas Entonces no te tardas Mucho en hacer lo que te pide Ya después, pues sí Pero ahorita no No te piden muchas cosas Ok, pues ahorita nomás la pinche disasemble Y le damos Storage expansion Oye, el güero crafteándole con todo, eh, gente Ojo Ah, bien ¿Qué está pasando, eh? Ok Y ahora Y para recoger el Y para recoger el charcol ese Te metes otra vez al Horno Y le das click En el Ok Ah, y tiene cola de crafteo También Ajá Qué cosa tan Bro Ok Ahí se ve, me late Me da el sistema de crafteo Su nuevo antiguo no era MSI Porque él sí tenía buen procesador Esa mierda se crachaba Si no le bajaba Los que era el procesador En el 5 a 1 Arreglen No, era De hecho el amor Porque ahorita es MSI La que el güero tenía antes Era Gigabyte JJ Pero Se jalaba bien, ¿no? Eso se empezó a chingar ¿Con? De repente Con el Con el Elden Ring ¿Le estás echando la culpa al Elden Ring? Bueno Es lo que yo recuerdo Que ahí fue cuando empezó a Pero Fue cuando hubo muchos apagones, ¿no? Había muchos apagones ahí en tu casa Y así ¿Se le empezaba a ir la luz o no? Creo que Pues podría ser, ¿eh? No me lo fumé Te mentiría Si te Si te digo que no Y si te digo que sí O sea, no Ok Seguirías mintiendo Sí No estoy seguro Pero Probablemente Ok Algo así Verga Y ahora apareció una pinche moscona, güey Ah, no es un verga de esto Vamos a farmearlo Ande, ¿dónde estás? Ambas, ambas De una De una De una Ah, ya se cayó Machetearlo al perro No, no me chingas este güey de acá ¿Qué verga es eso, güey? Ah, esto Es de alguien De las Esas cositas las agarra Así como la mariposa Ajá Las cositas Esas las agarra Así hay unas que se van a conseguir madera Otras que se van a minar Ah, la verga O sea, también es pa'l world este pedo Ajá Sí Oh Understand Understand ¿Cómo? Ya me terminas de crecer este bombado No, güey Púrate Ok Bueno, güero Ya tienes O probaste los nuevos productos de Samsung No los tengo Pero ya los probé Nice Oye, ¿y cuándo llega Cuando llega el ring, güey? Está bien chido El 21 El 21 llega todo Está bien chido, güey El ring Yo lo quiero Y hay Negro Plateado Dorado Y a ver ¿Qué lo distingue, güey? De un De un reloj inteligente Es que Bueno, por ejemplo Una Es de que Güey, pues para dormir O está más cómodo dormir con un anillo Que con dormir con el reloj puesto, ¿no? Es correcto Según yo Y después Este Tiene una madre que se llama O sea, tiene como más Parámetros que toma Y te da como un score De que Ah, bueno Te despiertas Y te dice así de Ah, pues güey Tuviste una noche De la verga Ajá Lo que hagas hoy Dale Dale Tranqui Porque No vas a estar al 100% O sea, te dice Si estás cansado Por si no sabes Que estás cansado Ajá Ok Pero si Y también Si duermes chido Así de Güey Si hoy vas a hacer algo Sí Dale mamón Porque estás Estás al 100% Ok Como Cosas de esas Y dura Por ejemplo Esta O sea, el reloj Pues dura menos la pila Y el anillo Dura Como Una semana completa Toda la pila O sea, de una carga Ah, eso sí está chido Oye, el pinche storage expansion ¿Dónde está, güey? Igual en las memetics Dale en la O Ajá Luego memetics Ajá Y después Este Te vas en donde está La casa Hasta la derecha O sea, de hasta arriba Ajá Donde es la casa Hasta la derecha Y está Wooden support Y abajo a la izquierda Basic storage Ah, ya Ah, escrito la marca Ok, ya, ya Perfecto Y ahí vas desbloqueando, güey Irá Ajá Ok Y luego un storage crate Venga Enlarge crate Weapon storage Private storage A ver Un large Gruton Ah Ala, chaval Muy bien ¿Qué pusiste? No, nada El cubrecito Ah Hola, bueno Qué milagro ¿Qué estás? ¿Cómo estás? Viru Viru Con que Viru 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 Pura mamada Mermetic Ok Basic furniture En la caja Que tienen Enfrente Pongan su mariposita Para que les ayude A atacar Uy El mariposón El mariposón La depositas La depositas Y luego la sincronizas A la O sea, le pones En la cajita Esa, la F Ajá Luego tu mariposita La depositas Y luego le das Este Sin ¿Cómo es? Sin Sincronizar Sin Sin tu cradle Así Ajá Entonces ya Le pones la E Y te sale el menú De la mariposita Para que ataques O algo así Pues se la guía Y luego cuando No No puedo hacer nada ¿Dónde estás? Ah, no, ya No estás en No, sí Como que Como que se La pendejo Ah, ok Ya la sincronicé Ajá Y ya cuando Cuando encuentres Otra de esas Que puede ser una mariposa O un oso O mamá Así Tienes que hacer Otra caja de estas Y luego ya la metes Y hay unas que son De De que están aquí O sea De que las dejas ahí Ajá Y se va a conseguir la madera O se va a minar Ok Véanse a vivir a la misma casa Es la idea Solo que Tenemos que hacer Las misiones estas Yo creo que Eso por separado Eso porque Si yo Yo construyo algo No le sale Alca De que Ah, ya lo construiste Recomiendo vivir en la misma casa Porque hay diferentes Tipos de materiales ¿En qué server les tocó? En el 10 Ah, bueno Mundo 10 Y el server es el 76 Ahí dice mi compadre Que nos estemos mamando Que vivamos En distintos lugares Ay, power facility Lo que pasa es que Cuando te teletransportas Gastas energía Y si se teletransportan De casa a casa Es gratis Oh Eso suena Suena chido Suena interesante Oye, para hacer una Los hacks Los hacks Los hacks Para hacer una ¿Cómo se llama? Este Una cama Tengo que poner una Una mesa de crafteo ¿No? Y así Sí Pero Ajá Pero te lo va pidiendo En orden O sea, la cama Te la pide Hasta que ya tienes La Mesa de crafteo Mira Métete Métete a Yorney Y reclama Las recompensas Ah, dale Jota Alca Ya, güey Y luego hay Hay unas recompensas Que te dan Esta energía Usala para desbloquear Mémetics Y donde venga La La cama La de Para construir cosas Ok Ok Pues aquí está El Basic Furniture Que locochón Está lleno de mamá Ah, mira Aquí está el garage Para mi moto La que no tengo todavía Pero que quiero tener Próximamente Te la regalan Expansión de territorio No mames Qué chingo de cosas Esto Detector de OARS Esos Zippers Que te Que te Piden ¿Para qué Verga es eso? ¿Los qué? Los Zippers Que te piden ¿Dónde los farmeas? Con Con este Con los monitos Que vas matando Que son los que te piden Para desbloquear Este Los memetics Los Zippers Ah, sí Sí, sí, sí Ok Eh, no Son por nivel Son por nivel Ok No, pues sí Los matas Y subes de nivel Y te dan esa madre Ok Eh La energía La energía Es abriendo cofres Y matando enemigos Ok Ahí está, güey La cama Lo que duerme La cama, güey Tengo que dormir En la caminita, güey Ahí está La caminita ¿Con qué precio Más o menos Vendrá el anillo Este Si decía No, no me acuerdo Exactamente Pero Pero sí ¿Qué quiere este? ¿Todavía no te sale La misión de arriba La de Go to the monolith Ruined to search for supplies? No Voy por la de Este Essential tools, güey Todavía Se está desbloqueando Esas mamadas, pues No No sé por qué No le A ver Me voy a meter a tu stream Pero eso fue porque La agarraste, ¿no? No, no, no Son las A ver, déjame Meter a tu stream O sea, tú ya tienes La mesa de suministros Y esa bola de mamadas Supongo Sí No, pues ahí está, güey Pero Yo no Pueden usar las mías Ya les di permiso Yo todavía no tengo A ver Ok, ahí está, güey Estás aquí Ah, sí Solo te salen Las de Journey Ok, Rahay Listo O a lo mejor Las tengo que No sé Solo le saldrán Las de Journey Porque a mí me salen O sea, las de Journey Pero arriba me sale Una de Eve of Evolution Pero Bueno, a ver Igual ahorita sale No sé A lo mejor Porque eres una Una pistola No, pues yo creo Que es el Es parte del tutorial ¿No? Que tengo que hacer No, porque según yo O sea, estamos Iguales, pues Y A mí me salía Desde Antes A ver, ahorita Que hagas esa No sé si Ya recogiste También lo del Correo Las recompensas Que te dejaron En el correo No, güey ¿Cuál correo? Escape Y en el Donde está un sobre Escape Ajá ¿Ya recogiste Esas recompensas? Clay mal No Ok Digital Ahí está Unas notificaciones Global Launch Estarón Los amistades Ahí está Los ricos Ahí están Ya, güey Ya nomás estoy Construyendo La Gear Workbench Según yo Las debes de marcar Ah, bueno Este A ver Tareas Supongo ¿Y cuál es la Que dices Que tienes, güey? The Eve of Evolution Es la principal Ah, sí La puedo marcar ¿Ya te quieres ir? Ah, ok No, no, no Es que yo decía Que ¿Por qué no le sale Todavía, güey? Ya, güey La principal Ya, ya me sale Ya me sale La mamá Esa Ah, ya, ya, ya Pero estamos Estamos aprendiendo, hombre Pues es que Don Don Megaverga Pues ya se la sabe Pero yo no Pero aguanten Aguanten, aguanten Chingama Aguanten Ah, no, sí Yo no decía Para irnos Yo decía De que O sea, porque Nunca le va a salir La misión principal No, ya, güey No, sí Tiene que salir Pero no vas a craftear Un arma Es lo que yo Voy a craftear Ahorita Una pinche pistulita Bueno Ahí abajo Sale Pero allá abajo Sale Select All Vamos a matar Otra vez Vamos a matar Otra vez Este güey También puso su casa Aquí Así lo puso Al lado de este güey Para andar Farmé, ¿no? Güey, la primera La puse exactamente Donde spawné Ese güey Yo no sabía De repente Sale de medio De mi casa Y yo Qué verga Nadie me avisó De estos objetos Ayudamos Confuse La machetiza La machetiza Listo Ahí se murió Ahí se murió Ok Y ahora vamos de regreso Muchas gracias por esos bits Birben ya ¿Por qué no se la caza Donde spawnea? Pues porque ya lo hice Pero pues de qué verga Sirve que esté ahí Necesito ¿Has encontrado Copper aquí Por estos lugares Donde estamos? Sí güey Hacia No sé si te puedo Indicar hacia allá Yo te marqué Mira, allá hay Allá hay ¿En la morada? No, en la blanca ¿No te sale la blanca? Ah, en la blanca Sí, sí, sí Me sale la blanca Ah, mira Ah, gracias, gracias Y las alertas También ¿Se escuchan fuerte? O Pues Primero que no se escuchan Luego que se escuchan Bien fuerte Y yo ni las escucho Fíjate Pequeño detalle Que Gear Warbench Ahí está Alcalca Pone el spawne Con la tecla T Con la tecla T Ah, la verga ¿Ese es el spawne? Ah, con la T Por ejemplo Cuando vas a hacer Una misión Que te vas a meter Como a un Digamos que un dungeon Algo así Pones ese Campamento Afuera Ajá Entonces si te mueres Respawneas ahí Ahí Oh, ok Si no respawneas Hasta tu casa Y si estás lejos Pues nada más Materiales Insuficientes ¿Por qué, güey? ¿Qué me pide esta madre? ¿Qué no puedo hacer La copper? Aplánale A donde dice Materiales insuficientes Y te pide ¿Qué materiales sean? Al cuadrito Torcha Pérez Este, verga Ok Equipar Y luego Ah, pero Pues qué pendejos Soy, güey Y luego ¿Por qué no me dice Qué materiales son? A lo mejor Esto me los pone Eh, crafteo un arma No, pues ahí está, güey Le aplanas a donde A los cuadritos azules Y ahí te dice Qué materiales son Es para celebrar Que la PC funciona Al 100, sí Claro Al que está en stream Sí, pero está en kick Estamos en la patada Ahí donde te dice Materiales insuficientes Le das click Y te lo Te deja craftearlo No le puedo dar click Mi amor No me deja Dándole click Está mamada y no A lo mejor es por No sé por qué Sí, sí, sí Cómo no, cómo no Ah, está madre, güey Nada, se está mamando Con pinches explicaciones Ahí está, güey Así que un pinche animalón Ya tengo una pinche fusca, eh Charbala Ya Ya estoy haciendo Buscando un animal Para hacer la copper pickaxe Ok Y ahora Desbloquea la munición En memetics Ok, es importante Sí, porque ahí hiciste el arma Ajá, pero tienes que desbloquear La munición Para poder crearla también Qué mamá Ammunition Aquí está, güey Ah Ok Y luego Este es para armadura En unos pantaloncitos, güey Estoy medio jodidone Mira, guantes Bota Mira, güey Buscando un animalito Y ahorita voy Estoy medio jodidone Sí, güey Está bien bizarro Te estoy leyendo, pinche cero Este... Ah, mira Aquí está el gunpowder Del gunpowder Haces Herramientas Con materiales Ah, aquí está, güey Armadura de pistola Aquí veo que es este teléfono Ok Aquí está crafteando, güey Ahí queda pedaz Está dentro Y pa los kids Yo veo los becarios Que se consigue todo mundo Son bien marihuanos ¿Este también es marihuana, güey? ¿Cuál? Y compadre, ¿qué está aquí con nosotros? No sé Estaba con Tum Tum Los ajed Tum Tum Seguramente es marihuana Sí o sí Es el marihuanísimo Ok Ay, no puede ser Que no haya un Pinche animal, güey ¿Qué te falta, papi? ¿Te falta un animalón? Ah, ya encontré No, se quedó con uno de vida Nomad Ok, y ahora Uf Gear, ahí está La melee, ahí está Un piece of armor, güey A ver si puedo craftear Los pantalones Ya me dio Recuerden recolectar Agua sucia Para hacer la agua purificada ¿Qué opinas de los Fold De Samsung Que ya se viene el 6 En 50K? No, el Fold 6 vale 50K Ah, sí Sí, sí Ya me acordé Sí Vale 50 O sea, como el original, güey Así valía el primerito Es que los nuevos Bueno, yo que los probé Si están perros O atracinado O sea, sí También Pero Pero Alka Aquí atrás hay una misión No, pero así se ve Si se tropea ya Ah, yo también estoy buscando Un venadito Verga Este güey que apareció ¿Qué pedo? Ah, el pinche El venadito Ahí derecho Ahí derecho Ajá Ahí súbete Y por aquí había Arriba de la montaña Y hay como un laguito Y hay venados De ahí saqué uno Hay varios Yo nada más maté a uno Porque es el que necesitaba Ah, de la conservación Muy bien, güeyito Ya estás listo Para irte del mitaño Pero es esta plataforma Pues bienvenido Lord Alonso Y ahí este pinche jueves New World 100% Gente, esta madre es de misiones Chill, construye Que esto se lo pendejo Y de ahí Full, güey Oye, ¿le vas a entrar A la madre del tío? Sí ¿Ya entrenaste? ¿No me practicaste? Pues por eso fui a Sí, pues toda la mañana Estuve jugando Pero creo que por eso Fui a Cuerno Porque dije Güey, ya necesito Que quede la compu Porque si no No voy a poder jugar Y la otra opción Fue como de Güey, pues si no queda Pues ahorita Donde está Dani Descargo ahí Y juego ahí Y ya listo Pues claro Pero pues aproveché Y sí Ya sirve Pues jugué hoy Yo creo que juego Mañana en la mañana Y luego Ya Porque el sábado En la mañana No voy a estar Regreso hasta Para el torneo Salemos de viaje No, voy a jugar golf Ah, sí es cierto Que ahora traes Vas a regresar ¿Verdad el golfito? Voy a regresar Güey O sea Vas a ser el siguiente Tigre maderas El tigre Pues es que Yo jugaba los torneos Las giras infantiles Juveniles Esas solo las puedes jugar Hasta que cumples No me acuerdo Si son 16 o 17 años Y ya no puedes Y este Y de ahí Güey Yo no conozco A nadie Fuera de mi familia Que juegue golf Entonces Pues ya Dejé de jugar Mi primo Se fue a vivir A Canadá Mi tío Se fue a Toluca Entonces ya Era de Ya no Ya no hay con quién Pues ya No hay con quién ¿No? Y luego Ahora Este Pues resulta Que los De la Pipos Ya ves que fue Uno del Jerry Flores Y así Ajá Y esos güeyes Juegan golf Entonces ya Salió El Jerry Flores Sacó un torneo De De su fundación Para apoyar A los deportistas A los niños Deportistas De bajos recursos Míralo Entonces dije No mames Y justo O sea Esto está Está cagado Porque La última vez Que jugué Golf Con mi abuelito Y con mi primo O sea Con mi abuelito Con mi primo Así Fue la última vez Que jugamos Güey Y por ejemplo Ahora que Pues morieron Mis dos abuelitos Mi primo No estuvo Porque estaba en Canadá Estaba trabajando Y así Y entonces acaba Y acaba de regresar Hace O sea Dos semanas antes De que Saliera el Jerry Con lo del torneo Regresó Entonces ya Este Salió lo del Jerry Y salió Que era de 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 O sea Cuatro personas Ajá Y entonces Ya fue como de Verga De squad Decimos los gamers Güero De squad Exacto Y entonces De Dejame decirte Es jerga Jerga Golfista Es jerga Golfística Exacto Como que dije Güey O sea La última vez Que jugué Fue un torneo Con mi abuelito Y mi primo Y así Y ahorita Casualmente Hay un torneo Y regresa Mi primo Y todo Entonces ya Pues le escribí A mi primo Y le escribí A mi tío Y así No mames A huevo Que lo jugamos Entonces ya Intenté Ir a jugar Pero los bastones Que yo tenía Eran de niño De hace 17 años Entonces ya Me pedían Amazon Unos bastones Ah vamos Con el equipo Full Ay perro Y ya Entonces mañana Voy a ir a Pues a jugar A ver el campo Pues porque no Pues no he jugado En 17 años Muchas gracias hermano Estás aquí Pero pues me fui Al range Y todavía le sé Pegar a la pelotita Pero le sabes Pegar para donde Quieres que vaya Que es lo importante Si 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 Pues de hecho Pues con mi primo En navidad Había torneos Que eran los torneos Del pavo Que en navidad Hacían torneos Los campos de golf Y los que ganaban Se llevaban pavos Para navidad Y mi primo y yo Nos íbamos wey A los campos A ganar pavos wey Para navidad Nos íbamos de pareja Y ganábamos Y el pavo Y nos íbamos otro campo Y ganábamos Y otro pavo En los campos Mira ahí vienen Los que nunca compran Pavo para navidad Los que no les gusta Cocinar Y ya entonces Pues o sea Digo No soy pro Pero si sé jugar Entonces ahorita Con estos wey Del Jerry Flores Y el El doctor García Y así El Chacón Y así Ah wey Pues ya conozco gente Que juega golf Y ya de wey Pues ya que Vamos a jugar Ah no mames A huevo Te he perdido Claro wey Oye necesito Ahora si ya necesito Farmear cosas Me falta Este Adhesivo Adhesivo En el En la En la Dissemble Revenge Ajá Ábrela Ajá Y luego Todo lo que son De las tuerquitas O sea En el medio De tuerquitas Ajá Hasta abajo dice Select all Dale select all No pues ya Ya lo había hecho Ya Ya Deshice todo La verga Ah Entonces si hay que ir a Entonces llámame va Si hay que ir a lootear Entonces eso Ah Bueno pues ahora si ya podemos ir Al Al viaje wey Al viaje Va Espérame Déjame regresar De este coper Y ya Y que arma te hiciste Ahorita La pistola La pistoleta No No te podía hacer El cuerno de chivo O algo así Supongo Pero pues hay que Más adelante No Medio Bulletproof Modular Packs Ese es otro Cuatro de adhesivos ¿No? Supongo Ah si wey Voy a ir a matar Al verga este Si gustas Bye 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 Igual ahí te lo traigo Ya estoy cae la altura Le disparé A la patita Tómalo Ay cabrón Listo Toma perro Toma perro Toma perro Toma perro Se ha muerto A ver si te da adhesivos Si wey Me dio Me dio una cinta Esa cinta se Descrepa en adhesivos ¿No? ¿Y con eso te alcanza O necesitas más? Mmm Creo que van a ir armado A ver No man Va a faltar uno Vete a la verga Dejaba a la casa De aquí cerca Un adhesivo Igual los zombies Tienen Te dan cositas ¿No? Si Algunos si te dan Loot y algunos No pero si Más de una vez Ya checaste las esquinas Todavía no papi Te van a hacer gastar Wey Pues pues wey No te costó el juego Wey No Pues lo bueno Que es gratuito Wey Pero a mí Estos pinches Juegos pendejos De estar Crateando y así Construyendo tu casita Es lo mío Vivo Para estas mamadas Literal No Ahí si está chido Ahorita Digo Vamos a ir super empezando Todavía no tienes Ni la moto Pero Y ahorita Cuando empieces A Encontremos Los otros Como Como Pokemones Ajá No mames Ahí si vas a ver Es donde empieza El pedo No Ya valió verga Y aparte Está chido Que vas Looteando Vas encontrando Armitas Partes Skin pa la chichona Ahorita ¿Tú ya le gastaste? Dame No, no, no Ahí se la Pistolita Probablemente Tuntumbia Le haya gastado De amadre Probablemente Puede ser No tengo pruebas Pero tampoco dudas Voy a hacer Unos pantaloncitos ¿No? Es lo que yo me quería hacer Wey Para eso quiero La cantidad de adhesivos Para los pinches Pantaloncitos En calzones Ay Necesito Las Pinches animales No Entonces Es una otra cosa Ah Yo tengo adhesivos Wey Te doy No Yo creo Ya los conseguí aquí Yo me hice Unas Me hice un liguero Yo Pero ese ya lo tenías ¿No? El liguerito No Otro Otro más Nice Un mega liguero Otro más Más Un super liguero Como que los minios Gastaron por el ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? Mira wey Yo Si gasto Solo es para ayudar A los creadores Porque todo lo tienen Gratis A ver Tienda Wey Cosméticos Hijo de su madre Y la vaquerita Papi Ya valió Verga ¿Qué pasa? Vamos así Tienda Hijo de su madre Ya vale Mira Es bonos Wey Skins Para armas Nah Ahí Charco Hasta maquillaje Ahí Vete a la Verga La caballerita Gente ¿Cuál botán? Unas sin pantalones Es otro Verga Mira A esta se le marca El perrón Bien gacho Pero ya está Madre O sea No importa Lo que te pongas Se quede el Cosmético No importa Lo que te pongas Te lo puedes Poner o quitar ¿No? Según yo Maldito sea Wey Medio se alcanza A ver gente Si le pausan En el momento Justo así No, no, no Pero ponle Este A ver Déjame ver Donde era Así como en TikTok Las que enseñan Por menos De una décima De segundo Y tienes que Andarles pausando Y dando like Y dislike Todo el tiempo Gente Le pones La i Y luego Le pones En gear Ajá Y encima De lo que le pones Le pones la v Y se pone Que están reportando Pantallazo azul ¿De qué hablas? Mike A la verga A ver ¿A quién? A mí No, espérame Tendencias Chiqui chiqui Boom ¿No? Strike it Se come back ¿Dónde verga? No viene nada Living la vida loca JJGames ¿De qué hablas? A ver Mike Living Happy weekend Gracias Corporal ¿Qué estás hablando Perro? When they Are using Microsoft For the entire World O sea que Le está Cracheando A todo mundo Windows Ahorita Y le está Tirando Pantallazos azules Es lo que entiendo A mí no Porque yo Ya arreglé Mi computador Bueno Pero déjeme Comprar mi skin Sí, sí Pobrecitos A ver ¿Y qué tienes Que hacer Para comprar Ese pedo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿De qué hablamos? Espérame Bueno Estoy a punto De gastar dinero Ah Recargar Y comprar A ver Otro Otro ¿Cuánto vale? Ah la verga Cien dólares Siete mil Ochocientos Ochenta Cristales Te dan Colo Verda Un putazo De feria Pues papi Vamos a tener que ganar En el vicio Gente Para pagar Este pedo Como Como va Como va el bitcoin Por cierto Hijo de su perra Madre Uy ya se recuperó Let's go Gente ¿Tienes Scriptos Güero O ya las sacaste Todas? Eh No Todavía tengo No me acuerdo Si es maná O xrp O las dos Pero ahí tengo Todavía Pues ahorita Están subiendo Bastante Güey No vaya a ser Que Seas millonario Papi Y ni cuenta Te has dado No si Diario Diario Checo Ah bueno Entonces no No eres millonario No Es que No te acuerdas Una vez En diciembre No mames Entonces yo digo Güey Lo voy a dejar ahí Hasta que suba Más o menos A eso Y Aunque sea unos 100 menos Chingue su madre Lo saco Pero si no Ahí lo voy a quedar Entonces diario Diario Checo Para que no me vuelva a pasar Claro Güey Si Ya tengo skin Ya tenemos skin Gente Oh yeah Y adhesivos Quieres más adhesivos Güey Para que te hagas Sus pantalocitos Y no les acabas Pusando frío Es que traigo Ahorita te voy a enseñar Lo que traigo Para que me Uf Traigo Una Un liguerito Bien bonito Un liguerito HD Sí Está bonito ¿Y qué haces con todo Lo viejo Güey? Con Lo puedes Lo de El de En el disemble Bench Ah ok También te lo puedes Chingar Ok Armas Herramientas Que tengas O sea Por ejemplo Esta madre Si todo Te lo puedes Chingar Allá Ah Ese está Perro El machete Pero te Oh El machetito Gente Nice Esto Y lo Para que no Han Descargado Mira Dejas Las Balitas Creo que Las balas No pesan O no sé No estoy seguro No pesan Nada Mira Mister 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 Ya me vino A presumir Su pinche Aca Esto es Verga Güey ¿Por qué? ¿Por qué no podemos Conocer gente Normal? Maldita sea A ver Construye un garage La de bloquear En memetics Ahí está Luego Ya sé Mi amor Tranquilo ¿Ya estás En la de Hacer el garage? Sí Güey Yo justo También Estaba Consiguiendo Las cositas Una modificación A ver Essential Tools Long range Firepower Pero pues Tengo que subir De nivel Güey Se verga Quiere que ya Haga todo Yo no Yo solo vengo A ayudarles No les vengo A dar cosas Che Pistolita Eh Otra es con la pistolita Güey X Se verga Güey Pues debería Darnos cosas Mi compadre Ya le estaría Pidiendo hasta Los calzones Pichetunto Ay No tienes Un almita Por ahí Güey De sobre Una monita Para el Shrek Quiero ver Si es mejor El El bat Que hice O Ah si Es mejor El bat Que el machete Ah no 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 Bueno El pinche Garage Lo tengo que Construir En algún lugar Especial Güey Ahí En el En tu Base Solo que Ocupa un chingo De espacio De espacio Entonces Tienes O que mover Cosas Para hacerle espacio Ajá O hacerlo más grande Para que quepa Pero es que ocupa Un chingo de espacio Ok Ok Ah puede resetear la memetic Small garage Metal frame All in giant A la verga Todo lo que necesita Ok Pero mi pregunta Es Güey En lo crafteable ¿Dónde Verga Está eso No lo encuentro El garage No lo encuentro Ah Ya lo En memetics Ya lo hiciste Ya lo Descubre Ajá Ahora le pones El B Construir Ajá Y luego Facilities Ajá Y abajo Dice garage Ah Es que sale hasta acá abajo Que pendejo Que olvídelo Olvídelo A la verga Por eso decía Que estoy medio güey Ah Pero me faltan Link Chingue Su madre No tienes los materiales Claro Que los tenemos Papi Vivo Bien ajeto Bien ajeto No más Que ahora ¿Por qué no puede ser puesto aquí güey? ¿Dónde aquí? Tiene que ser puesto a huevo en una fundación Tiene que estar aquí arriba Mira Ven Ah Ya vi güey ¿Ya viste el mío? Tiene que estar a huevo arriba De eso Sí Ya vi Ok Entonces Una fundacióncita güey Ya vi que al güero no le importa el orden Pero No 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 Ahorita nada más estoy Estaba construyendo Apenas estoy haciendo Aquí no nos Aquí no nos vale verga Donde ponemos las cosas No más te digo Aquí todo No pero es que esta O sea esta pinche casa No te va a servir En cuando hagamos esto Del Monolith Así empieza uno Y de ahí Uno El cagadero por todos Uno Crafté una motocicleta A la Verga Poco chí La base La puedes mover No te pones Se mueve Ah Entonces si lo hago chido Y la muevo Y se queda igual Sí Esa es la idea Por eso es que le estoy haciendo Ah Se se mover Han dicho Antes Para no ponerlo A lo pendejo Por eso mismo Esto es cumplir misión Ve que hiciste Esta mamada No mames Güero Es lo que quieren que haga Güey No pues yo lo estaba haciendo Así nada más Para después movernos Dije Güey Nos vamos a mover Y lo voy a tener que construir Toda otra vez Pero si me lo puedo llevar Eso cambia las cosas Te llevas todo Güey Todo 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 Ah No mames No pues entonces voy a hacer Dos pisos abajo el garage Hombre Ya no dormí Ya no dormí Gente Ya no dormí Ay Mi pendejo Oye este Si quieres vamos a hacer la misión Esa Voy a tirar el arma ¿No? Ya Vamos Vamos pues Un deber Get el monolito Si le pones la M Está De donde estamos Aquí derechito Ah ese es el amarillo Ah ok El amarillo Vámonos Alta Mr Mr What's Human Vamos por allá Ahí es para el otro lado Oye ¿Y el agua? ¿El agua cómo la purificas güey? Ah no sé Ah en el Aquí en el Fornace Ajá Ah no No es cierto En el stove Tienes que construir un stove Ah pero yo tengo stove Este Este verga tiene stove A ver No Este verga tiene forna No tiene stove todavía No No me alcanza el No En el respawn que pones con la T También te puede Ah ok Bueno ¿Listo? ¿Vas a Ponerla? Si quiero agüita güey Porque no tengo ¿Qué es la agüita? Soy una persona muy sedienta Mira agua hervida güey Vámonos Ahí está Gracias ¿En dónde le estás haciendo? Mira benditas En la T güey Con el que pones con la T Ah Sí Veinte segunditos Veinte segunditos A ver Cinco agüitas La monta saca Es una misión Pero como que ya la tienes que craftear Para que te dé esa cosa ¿No? Supongo Sí Yo creo que la que crafteas O no Si te la cuente güey La que te dan Como esa misión Ajá Esa es lo que pregunto Eso sí no lo he Esto estoy haciendo también benditas Oye la barrita Esa La azul que se va poniendo Reclamen las recompensas del pase de batalla gratis ¿Cuál barrita? No sé cuál De tu barrita de vida ¿Ves que te aparece una parte azul? A la derecha O sea como que se te va Es cantante La recuperas durmiendo Mira la verga No me molestan Entonces Ya no está una jetita Lo que tienes en el cero Son curaciones ¿A poco sí mi amor? No ya sé Le piqué a lo güey Bien pedito Mira ese pantalón tan apretado Yo creo que no le salen A mi comadre Listo Vámonos Vámonos a la verga Vámonos A ti te sale mi personaje con skin A ver Déjame ver Ah sí Es como una gatita ¿No? Sí Sí, sí, sí Sí güey Sí me sale Bueno Hazte para allá Que hueles a pobre No mames De mi De mi bebidor Que traigo No mames Vas corriendo con vendas Amarradas a las putas patas Papi Pero Combinan con mi calzoncito ¿Será? Es lo que hay ahorita Mi hermano Mira Esta es una casa Güey Hecha por un vato Güey Sí O sea Mira para que veas Para que veas Cómo debe ser el pedo construido Mira mi compadre Ah no Así no Se agarró el risquito Este verga Ya tiene hasta su pinche maquinita Aquí todo el pedo Si le aplanas a la B Este te vienen modelos ya hechos Ah Ah güey Se acaba de ir a la mierda Lo que pensábamos de este bro Sí güey Pinche Ora 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 Pinche Don Juanseuman gente Ya nos decepcionó A mi compadre Ni sé quién es Y ya me decepcioné Ese verga A ver aquí nos Bueno yo voy por arriba Y voy a volar Adiós ¿Cómo sacas el paracaídas? ¿O esa madre? Con un doble barra espaciadora O sea saltas y le picas otra vez Y Mira este hombre Ese Ahí va Parecido el pensamiento Pero ese es uno de lo hecho Regresa Mi creencia en el tipo ese Está muy locochón el pedo este Bájenlo raza Bájenlo es gratuito Aprovechen Nadie lo está cobrando nada Es gratuito Excepto las skins si gustan A ver después requerimos pielecita papi A ver ahí si lo puedes agarrar tú también No Acabo de dar cuenta Esa sí no fue Esa sí no Esa sí no Y agarrar estas cositas Con estos piches No se puede No se puede Una pelotiqui Aquí si hay un verbo de adhesivo Y cosas así Y es que pues no No lo teníamos Nunca fuimos a ningún lado Nada más llegamos ahí A hacer todo ahí Pero así ahí en los Todos lados hay un chingo de cosas Ya se puede hacer como una hippie Pues sí Porque mientras tu casa la puedas mover O sea yo pensé que realmente Estorban tus vecinos Y ya no te podías mover a la verga Pero pues no nos estorbamos Manden la solicitud A la colmena Tengo que recolectar Seis ítems Seis discarded ítems ¿Dónde está? ¿Dónde hay otro güey? Falta uno ¿Ya te sale lo de hablarle a esta marrón? ¿Dónde estás? En los puntitos amarillos Que me falta un ítem ¿No te sale un cuadrito amarillo? Diamante amarillo Eh... Nope Ahorita la agarro Ahorita la agarro Se salen todos en los... Ah mira Ahora dice Ve a la entrada De la ruina Del monolito Y ahora sí ya me sale el cuadrito Vamos